Música Los venezolanos seguimos demostrando que juntos podemos cambiar realidades. Acompáñenme a conocer la iniciativa Panabus y Santa en las Calles. Con cinco años de funcionamiento, el Panabus se ha convertido en una referencia de atención médica móvil para los más necesitados en Latinoamérica. Empezaron a investigar, a buscar opciones que había fuera de Venezuela que estuviesen usando para atender a personas en situación de calle. Y bueno, yo creo que entre mucho buscar una gran dosis de creatividad e incluso a lo mejor hasta un poquito de locura, se les ocurre, hagamos un autobús de atención médica para personas en situación de calle. No es solo que somos una unidad médica rodante, sino que al mismo tiempo es para personas en situación de calle específicamente. Entonces nosotros trabajamos con diferentes estaciones. Las personas entran al Panabus, lo primero que hacen es darse una ducha, nosotros hacemos un baño completo. Después pasan a la camilla médica y después tenemos una silla de peluquería, o sea, los que se quieren dar ahí un cambio de look también lo pueden hacer. Y después pasan al comedor donde les servimos una comida caliente. Con la llegada de la pandemia, el Panabus fue adecuado para cumplir con todas las normas de bioseguridad, siendo un aporte social importante en la atención primaria de las personas en situación de vulnerabilidad. Para el beneficiario final, creo que lo más trascendental ha sido el poder tener un médico a disposición que te diga, oye, mira, si tienes un cuadro viral que pudiese corresponder a COVID, o mira, no, los síntomas no corresponden. Y adicional a eso, que bueno, cada vez que se montan en el Panabus, nosotros les hacemos el cambio de los tapabocas, les hacemos la limpieza con alcohol, o sea, cuando se bajan del Panabus, digamos que van como que recargados a que el virus esté otra vez, como que bueno, sí, estás en el ambiente, pero no necesariamente me vas a atacar porque ya tengo un tapabocas nuevo, ya me lavé las manos con alcohol, o sea, como que reduces el riesgo. A lo largo de estos cinco años de kilómetros recorridos, las historias que recoge el Panabus y sus voluntarios son muchas y cada una de ellas les llena de alegría y ganas de seguir adelante. Bueno, anécdotas hay muchísimas. A mí me llena de alegría, por ejemplo, una de una señora que ella dice que ella persiguió el Panabus. Entonces ella se enteró que el Panabus estaba en la calle y dijo, bueno, yo quiero ser atendida por el Panabus. Y empezó, bueno, a montarle cacería al autobús hasta que finalmente consiguió montarse en el autobús, y ella es además un caso de reinserción social, o sea, es una persona que logró salir de la calle y ahora es una persona útil para sí misma y para la sociedad. La reinserción es precisamente el objetivo principal de la iniciativa Panabus. No es solo dar una mano amiga a las personas en situación de calle, también es brindar herramientas para su desarrollo. Hay una segunda fase en Panabus que es para aquellas personas que nosotros atendemos y nos dicen, yo quiero la segunda oportunidad, yo quiero salir de la situación de calle. Para nosotros es fundamental que el proceso de reinserción no puede ser algo obligatorio. Cuando tú lo colocas como algo obligatorio, estás casi que condenándolo a que no va a funcionar. Entonces nosotros es, el proceso de reinserción tiene que ser una acción voluntaria de la persona que desea salir de las calles. Para eso nosotros juntamos con un equipo de trabajadores sociales y psicólogos y médicos, porque el médico también debe decir, bueno, su cuadro clínico es este. El psicólogo te dice, bueno, desde el punto de vista psicológico, mental, su estatus es este. Y el trabajador social hace el seguimiento y le otorga las herramientas para que esa persona poco a poco vaya cumpliendo, digamos, las metas que se le van colocando en ese proceso hasta que logra la reinserción social completa. Pues que esto implica que se haya acercado nuevamente a su familia, que pueda ya reinsertarse también en la vida laboral, que sea una persona que no consume sustancias ilícitas. O sea que digamos lleva una vida dentro de la normalidad o los parámetros que para la mayoría de la sociedad están catalogados como normales. En el mes de diciembre también se activa la iniciativa Santa en las Calles con el eslogan de armar el taller de Santa en Venezuela y no en el Polo Norte. Desde hace 16 años buscan dar alegría en Navidad a quienes tienen poco. Crear el espacio para que los duendes en Venezuela puedan dar esa mano amiga a las personas en situación de vulnerabilidad o calle, con algún aporte como ropa, comida no perecedera, juguetes, medicinas. Todo eso lo que hacen es que lo pueden traer a nuestra sede en la Castellana o a nuestros centros de acopio. Y ahí entonces ya los duendes retiran, arman los paquetes según las necesidades de cada uno de los, en este caso de los centros beneficiarios, porque este año, como estamos en pandemia, estamos trabajando con centros específicos que sabemos que tienen necesidades para esta población. En años anteriores, y esperamos que en el 2022 sea de esa forma, en el Colegio Don Bosco armábamos el taller de Santa y se activaban más de 1.500 voluntarios, que para nosotros son duendes, a hacer esos pequeños convictos de ayuda a las personas. Entonces no solo íbamos a centros, sino que en la noche salíamos a buscar personas en situación de calle para entregarles una muda de ropa limpia y una comida. Además de Caracas, este año Santa en las Calles atenderá a centros de poblaciones en Mérida. Sucre, Chirimena y Galipán. Los buenos somos más y juntos somos más fuertes. Más de 3.500 personas han sido beneficiadas por el Panabús en estos cinco años de recorrido por toda la ciudad de Caracas. Muchas de ellas incluso han sido reinsertadas en la sociedad. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!